¿Lastimado en un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo? ¿Está preocupado por su salud e ingresos debido a su accidente? ¿Inquieto por el futuro de su familia? No está solo. Llama a las oficinas legales de Maldonado y Corvette para una consulta gratis. Infórmese antes de que sus derechos sean violados. En las oficinas legales de Maldonado y Corvette le atenderemos 100% en su idioma. Y recuerde, somos hispanos, somos humanos y tenemos derechos. Vea nuestro anuncio internacional. Gabriela, ¿por qué tú crees que has sido seleccionada como la estrella estudiantil de la semana entre tantos alumnos hispanos de las escuelas de Oclajón? Porque yo me dedico mucho a la escuela. Yo lo pongo, es lo que pongo primero. Siempre, si hay algo que hacer, me lo estoy haciendo. Si quiere decir que tengo que estarme hasta muy tarde despierta o cosas así, lo hago. Para mí las matemáticas son muy difíciles, pero lo que es la lectura viene más fácil. Entonces, es nomás querer hacerlo y dedicarse a uno. Si esa cosa sí requiere de mucho estudio, pues hacerlo. Pero no quiere decir que uno va a estar nomás haciendo eso. Es conocerse a uno mismo y saber cómo tiene uno que hacer las cosas. Porque no para toda la gente va a tener que estar ahí nomás estudiando en una biblioteca. Es diferente para todos. Es nomás conocerse a uno mismo y saber qué necesita hacer para llegar a donde quiere llegar. ¿Cómo van los planes para después de la escuela? ¿Ya tienes decidido dónde vas y qué vas a estudiar? Tengo decidido que ir a la Universidad de Oklahoma. Todavía no he decidido bien qué quiero hacer. Me interesa mucho la psicología. Entonces, se hace que más o menos eso voy a hacer. ¿Qué piensas de tu paso por las escuelas de Oklahoma? ¿Cómo se siente una alumna que es primera generación de los Estados Unidos? Pues sí, sí quieren ayudar, pero pueden mejorar mucho las escuelas. Sí pueden mejorar mucho en encontrar esos recursos para los estudiantes. Porque siendo primera generación, hay muchas cosas que yo no me entero de que uno puede hacer y cosas. Y entonces, lo que las escuelas podrían hacer más es no más hallar esos recursos y decirles a los estudiantes qué tienen que hacer y cuándo lo tienen. Lo que pasa es que durante el año vienen los profesores para acá y cada semestre, son dos clases cada semestre y son dos horas. En vez de una clase todos los días, son una clase dos horas y luego la otra. Y lo que hacen es que vienen los profesores y trabajan con nosotros y todo. Y al fin de semestre ya esa clase queda como un crédito. Gracias. Gracias.